El precio de la gasolina está por los cielos y supuestamente subirá aún más en este verano. Esto y una economía un poco difícil en estos días pues está haciendo que los bancos embarguen los carros más rápido que nunca. Para hablarnos de cómo escapar de estos embargos tenemos con nosotros a Sergio Stieberman. Bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Gracias Carla, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Sergio, de verdad que esto es increíble, ya llegamos hasta embargos de automóviles. ¿A qué se debe el aumento de embargos de autos? Bueno, el embargo de autos está causado por el individuo quien está pagando la cuota de dejar de pagar esa financiación. ¿Cuáles son en este caso las razones por las que un auto puede terminar embargado? Sergio. Muy fácil, la economía, tienes que empezar en lo siguiente, la economía hoy en día está muy difícil, mucha gente tiene muchas deudas que les está haciendo muy difícil pagarlas y el auto significa o representa la segunda a nivel monto, o sea, de cantidad de gasto de una casa de familia. Sí, eso tienes razón. Ahora, ¿se puede decir entonces que los bancos de cierta manera se han vuelto más intolerantes? Los bancos están un poquito nerviosos por lo que está pasando hoy en día. Ahora, a ellos desde ya no les conviene reposeer un auto. A ellos les conviene negociar y hacer que el individuo se apague y asuma la responsabilidad de los pagos a nivel mensual. Ellos prefieren el dinero en efectivo. Claro, desde ya. Ahora, ¿con cuántos pagos, Sergio, con cuántos pagos atrasados en este caso ya pueden embargarte el auto? Depende de la compañía financiera y depende de la comunicación que tengan en sí con el individuo o con el prestamista. Entonces, lo que se recomienda siempre, si la persona está con una situación que necesita pagar o que no puede pagar o que le está siendo difícil a cumplir con los pagos, con las mensualidades, llamar a la compañía financiera, hablar con representantes de la compañía y tratar de renegociar o de ver algún plan de pago que le convenga y que le sirva. Claro. Ahora, aparte de eso que nos acabas de decir, ¿de qué otra manera nosotros podemos evitar que la situación económica que estamos atravesando, en este caso, termine con el embargo de nuestro coche? Bueno, o sea, si no se paga eventualmente, el banco va a reposeer y va a embargar el auto. O sea, el auto pasa a ser la garantía que el banco tiene por la falta de cumplimiento. Entonces, si no se cumple el pago, el banco le termina embargando el auto. Igual que una casa. Si el individuo no hace pago sobre una casa, en el mortgage de una casa, el banco termina llevando la casa a foreclosure. Ahora, hay que aclarar una cosa. Estamos hablando de los carros que están, en este caso, comprados. Porque en este país tenemos lo que se conoce como renta, que es lease en inglés, o compra. En este caso estamos hablando de carros comprados. La gente que ha comprado un automóvil. Y supongamos, Dios guarde, ¿no? En el caso de que te embargan el auto, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, si te embargan el auto, en el lease funciona de la misma forma. ¿Te pueden embargar un auto? Claro que sí. Aún así con el... Sí. O sea, el auto es la garantía sobre el préstamo. Igual que el crédito del individuo. O sea, al hacer una reposición, cuando le embargan el auto, tal sea al propósito, o cuando uno le devuelve el auto a la financiera, termina afectando el crédito de la persona. Claro. O sea, es el segundo... O sea, le afecta en una forma muy negativa el crédito. Es muy interesante lo que estás mencionando, porque uno pensaría que solamente los carros que en este caso son comprados son los que están en posibilidades de embargo. Y en este caso, tanto el carro que está como en renta, como compra, pues los dos tienen esa posibilidad. Sí, los dos. O sea, los dos pasan a ser forma de financiar, forma de préstamos. De crédito. De crédito. Es decir, el leasing, o sea, el casi un 30 o un 35% de los autos financiados en Estados Unidos a través de un programa de leasing. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las casas, cuando te embargan una casa, obviamente eso afecta tu historial de crédito. ¿Pasa lo mismo con los autos? Pasa exactamente lo mismo con los autos. ¿Es más difícil comprar un auto después de un embargo? Es muy difícil comprar un auto, tanto como una casa. Una vez que le reposee en la casa a alguien o le embargan en la casa a alguien, es muy difícil conseguir un préstamo por una segunda vez. O si lo consigue, va a ser un porcentaje de interés mucho más alto que si el crédito que tienes, bueno. Bueno, pues muy interesante, Sergio. Muchísimas gracias por esa información. Y la verdad que desafortunadamente muchas personas están pasando por esta situación en el país. Ya no solamente las casas están siendo embargadas, sino ahora hasta los automóviles. Y hay que prestar mucha atención a esos consejos que tú nos acabas de dar. Desde ya. Gracias de nuevo, Sergio. Nosotros vamos a seguir con más de Despierta América. Ya volvemos.